Sí, bueno, estamos continuando con acciones, con acciones que están enmarcadas dentro de la Agenda 2022 de Erradicación del Bullying en la Ciudad, aprovechando una oportunidad muy linda para nosotros los jujeños, que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes, y acercándonos a la institución del Ente Autárquico Permanente para suscribir un convenio sustentado en esta igualdad de intenciones, igualdad en las políticas públicas, dirigida al cuidado y la contemplación de las problemáticas de los niños y de los adolescentes, en este caso el bullying, que es un tema que nos tiene muy ocupados y que nos va a mantener como uno de los ejes centrales de lo que es toda la promoción de derechos y de acciones en materia de niñez y adolescencia. Bueno, estamos firmando un convenio con la visita acá de todo el Ente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que tiende a extender nuestra vocación de trabajar seriamente, bueno, no solo en nuestra escuela municipal, sino de hacer esto en una política pública en la ciudad, por supuesto, sin la presencia del Ente y de la provincia, esto sería imposible. Entonces, bueno, coincidiendo en esta visión de un problema que creo que hay que tomarlo muy en cuenta antes de que vuelva toda la normalidad en las escuelas para fundamentalmente decir que viene hace tiempo la cuestión del bullying en los establecimientos escolares. Toda la situación de la pandemia significa un aislamiento de los chicos, cómo volverán, cómo será la salud mental de todos, de los padres, de toda la sociedad, nos tiene que hacer alertar de que probablemente puedan venir problemas nuevos que desconocemos, pero justamente los que ya conocemos tenemos que abordarlos desde ya con mucha seriedad, con la posibilidad de alertarnos a que debemos seguir trabajando con cuestiones que ya vienen siendo casi una costumbre en nuestras escuelas, en los niños, en los adolescentes, y que justamente tenemos el deber como funcionarios públicos de luchar en contra de estas prácticas. Agradecidos en primer lugar al municipio que también se suma a esta campaña que nosotros ya iniciamos, que es la lucha contra el bullying, un tema importantísimo, sobre todo en estas épocas donde los chicos se exponen mucho más en las redes sociales, en los medios. Es una lucha que hay que dar durante todo el año, como bien decía el Intendente, pero que se intensifica en estos momentos. Entonces, con nuestros representantes, que son los chicos de la Comisión, que nuclean a toda la comunidad estudiantil, es importante que ellos lleven esta bandera y que se preocupen, que sean responsables y que estemos día a día prestando atención a un tema no menos importante como es el bullying. Muchas gracias.